Trabajando con pasión, generando valor a México. Bienvenidos al resumen informativo de Ultra Noticias Estado de México. Mi nombre es Aide Carreón y me encuentro aquí en el Instituto Mexiquense de Cultura del Estado de México, en donde además se lleva a cabo la décima edición del Festinarte, que este año está dedicado al centenario de la Revolución Mexicana. Y comenzando con información local, en esta temporada de Semana Santa mucha gente salió a vacacionar o se quedaron en sus casas para asistir a eventos religiosos. Pero en materia de seguridad, veamos cómo le fue al municipio de Toluca. Se registró saldo blanco durante la festividad de Semana Santa en el municipio de Toluca, reportó la Dirección General de Seguridad Pública. En los operativos que se implementaron del 27 de marzo al 4 de abril, se dieron atención a 64 eventos de carácter religioso en un total de 120 iglesias y a 64 procesiones que se llevaron a cabo dentro del municipio. Y los nuevos partidos que quieren entrar a la guerra de las elecciones en el Estado de México, les costarán muchísimo dinero a los mexiquenses. Cinco organizaciones esperan que el Instituto Electoral del Estado de México les otorgue registro como partidos políticos para contender en la próxima elección. Una respuesta positiva implicaría para los mexiquenses cerca de 70 millones de pesos que les deberían ser otorgados como prerrogativas para su manutención. Mientras tanto, el Consejo de Acción Municipal del Edomex, CAMEM, Conciencia Mexiquense, México Frente al Cambio, Nueva Era y el Proyecto Socialdemócrata siguen esperando. Y para derechavientes y público en general, el Issste Delegación Estado de México realizará cinco ferias de salud a partir de este 12 de abril. Como parte del programa El Issste en las conmemoraciones 2010, estas ferias incluirán servicios de vacunación contra el virus AH1N1, consulta preventiva de cáncer de mama, papa Nicolau, revisión odontológica, nutrición y talleres educativos. El delegado en el Estado de México, Víctor Manuel Estrada, mencionó que en el programa se incluirán algunas clases de Tai Chi y Taekwondo, con el fin de promocionar también la activación física y el ejercicio. Los servicios se darán de 9 a 14 horas. El calendario de ferias será el siguiente. ¿Y qué creen las papitas fritas y toda la comida chatarra? El próximo ciclo escolar se quedarán sin recreo. La Secretaría de Salud y la de Educación conjuntamente dieron a conocer los alimentos que pondrán venderse dentro de las escuelas a partir del próximo ciclo escolar. Verduras, productos frescos de temporada y jugos naturales figuran en la lista. Los productos que no se podrán vender serán papas fritas, cereales en caja, jugos industrializados, entre otros alimentos chatarra. Se calcula que cada año la Secretaría de Salud gasta 42 millones 246 mil pesos en tratar males relacionados con la obesidad. Ahora veamos lo que sucede en todo el territorio nacional. En Mexicali, Baja California, se ha registrado más de 600 réplicas desde que un sismo de 7.2 grados azotó la zona el domingo pasado. El presidente Calderón viajó a la zona ante los desastres que dejó este sismo y el Fondem destinará 44 millones de pesos para apoyar a los más de 25 mil damnificados. Este lunes, el presidente Felipe Calderón presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Competencia Económica. Con ella dijo, fortalecerá las facultades de la Comisión Federal de Competencia para investigar y castigar las prácticas anticompetitivas, es decir, una iniciativa antimonopolios. La Secretaría de Hacienda pretende ahorrar 40 mil millones de pesos con un programa de reducción de gastos que pretende eliminar plazas, asesorías, consultorías y parque vehicular para la reducción del gasto público. Las Secretarías de Defensa y Marina quedan exentas de esta medida. Y después de la Semana Santa, sigue el Viacrucis para los mexicanos, ya que por cuarta vez en este mismo año, sube la gasolina. Nuevamente subió 8 centavos por litro. En todo el país existen 16 millones de personas sin ningún tipo de servicio de salud o atención médica, así lo dio a conocer el Secretario de Salud del Gobierno Federal, José Ángel Córdoba, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Salud, el pasado 7 de abril. ¿Qué tal amigos de Ultra Deportes? Un placer saludarles, yo soy Roberto Ramos y vamos a platicar de la información deportiva generada esta semana. Iniciamos con información local en el aspecto del deporte de las tacleadas, porque se dio a conocer una preselección nacional de cara al campeonato mundial de fútbol americano, este que se va a llevar a cabo el próximo año en Viena, Austria, ya en el viejo continente. Y aparecen en esta lista de convocados, lista de 70 jugadores, 3 de los borregos Toluca. Llama la atención el caso de Adrián Fausto, el Conan, un tacle ofensivo de mucha calidad que estuvo fungiendo como capitán del equipo Lanudo durante el 2009. Además de Iván Orozco, quien ya fue coreback de este equipo, también líder del equipo por cierto, y además de Diego Ruiz. Es decir, jugadores importantes, interesantes, con calidad que estarán buscando un lugar para quedar en la lista definitiva, en esta lista de la selección nacional para representar al país durante el campeonato mundial. Donde por cierto, México ha tenido buenas participaciones, según dos lugares, es decir, le ha faltado por ahí un poquito, pero no ha sido tan mal respecto al nivel del fútbol americano que se puede comparar con otros países. Además, platicar información del fútbol internacional, y por supuesto que tiene mucho que ver con el fútbol mexicano, porque se dio a conocer una noticia extraordinaria. Una noticia de esas que poco podemos escuchar y observar, y es que Javier El Chicharito Hernández, este atacante de las Chivas Rayas del Guadalajara, será nuevo jugador del Manchester United. Así es, de la Liga Premier de Inglaterra, llama la atención un jugador joven, un jugador de fuerzas básicas del equipo del rebaño, tiene una nueva oportunidad. Algo que poco se ve en realidad, así es que se le desea la mejor de la suerte. Antes se habla de nueve millones de dólares la transacción para llevar al Chicharito Hernández a este país inglés, así es que me parece que para muchos podrá callarles la boca Jorge Vergara, el empresario que ha dado muestras del buen planteamiento, de ese buen proyecto que tienen las Chivas, un jugador de fuerzas básicas, ya lo tiene en el Manchester United, en los Diablos Rojos, como también se le conoce a este equipo en Inglaterra. Así es que felicidad es un lujo y ojalá que para el primero de julio, donde se podrá incorporar a este equipo europeo, puedan venir cosas interesantes, pueda ganar la titularidad en el equipo del Manchester United. Además platicar acerca de la jornada 14 del balompié mexicano, porque los Diablos Rojos del Toluca van a enfrentar al Querétaro. Van a visitar la corregidora, será un partido importante, por cierto la corregidora sin gente, porque sabemos que está vetado este estadio después de algunos incidentes violentos de hace 15 días. Así es que Toluca en busca de una victoria en el balompié mexicano en esta jornada 14, después del descalabro, porque así lo es un descalabro, un fracaso de haber quedado fuera de la Conca Champions, y de paso perder ese boleto para llegar al Mundial de Clubes. Así es que ya está usted observando toda la jornada de este fin de semana, puede ver partidos importantes y bueno, seguir de cerca los Diablos Rojos del Toluca. Yo soy Roberto Ramos y recuerde que el deporte es una forma de vida. ¡Vívalo al máximo! Y si piensas salir este fin de semana, aquí te presentamos el clima. 128 millones de pesos fue la inversión que se le hizo esta vez a la Agencia de Seguridad Estatal, esperemos que con esto se combata la delincuencia eficazmente. Con una inversión de 128 millones de pesos, fueron entregados a la Agencia de Seguridad Estatal este lunes un total de 210 vehículos para diversas actividades terrestres y 17 de uso acuático, así como tres ambulancias con equipo de terapia intensiva nivel 3, 1.023 chalecos antibalas y 336 equipos antimotín, al tiempo que el arsenal de la corporación se aumentó con 300 armas cortas y 602 largas automáticas y semiautomáticas, cartuchos y proyectiles de gas. En este marco, el gobernador de la entidad, Enrique Peña, se manifestó optimista respecto al avance de la propuesta de la Conago para que se instaure un cuerpo de policía por entidad. Si tú tienes un Yeta, un Zuru o un Atos, pon mucha atención a esta información porque podrías ser víctima de un delito. Se ha disparado el robo de automóviles en los dos primeros meses del año hasta en un 8% en el Estado de México. Así lo dio a conocer el Fiscal Especial para la Atención de Delitos contra el Transporte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, Isabel Montoya Arce, quien explicó que actualmente Catepec es el municipio con más robos de la entidad. Las marcas de autos con mayor índice de desaparición son el Zuru, Yeta y el Atos. Y en materia de salud, pero por problemas personales, quien decidió renunciar a su cargo fue el secretario, o mejor dicho, exsecretario de Salud, el doctor Franklin Libenson Violante. A tan solo 22 días de cumplir un año como titular de la Secretaría de Salud, el doctor Franklin Libenson Violante abandonó la titularidad de la dependencia. En la siguiente semana, el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, dará a conocer quién quedará al frente de la Secretaría de Salud. Y una noticia que no es muy agradable dar es que se han presentado quejas por abuso de autoridad de diferentes municipios del Estado de México. Vamos a ver la nota. 250 quejas se han presentado ante la Contraloría del Poder Legislativo Mexiquense, de las cuales 20% se trata de abuso de autoridad por parte de servidores públicos, que van desde asignación indebida de bonos o la falta de atención a la ciudadanía. Aunque los funcionarios que incurran en este delito deben ser sancionados, esta administración no se ha presentado el caso. Los municipios que más denuncias tienen son Ecatepec, Chicoloapan y Chalco. Y desde el Instituto Mexiquense de Cultura del Estado de México, transmitimos el resumen informativo de Ultra Noticias Estado de México. Mi nombre es Aide Carreón y los invito a que participen con nosotros a nuestro correo, ultraresumen.hotmail.com. Ahora, ya estás informado. Trabajando con pasión, generando valor a México. ¡Gracias!